Que importa la edad, en ti no quiero escaparme El sabor de tus labios tiene una magia tan interesante Sé que me piensas, por tu mirada con desvelo Permítame otra noche intensa, que nos volvamos locos Locos, 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 los dos Me estoy muriendo, voy a ir guisando a fuego lento Por el aire que trae tu cuerpo, que me tiene acelerado El corazón acelerado, quisiera devolver el tiempo Por grabar tus movimientos, que me traen acelerado El corazón acelerado El corazón acelerado Tú me aceleras, me desesperas El territorio es como de una nube a mi centinela Y ya nos hicimos desde la escuela No la beso en el cuello y rápido se revela Que prende, cuando no se me enciende Cuando estamos bailando la vida y me entiende Tú me salga conmigo, porque yo soy el que a la gente Cuando estamos solos se quita la rapa y no son grandes Cuida como vale, no esperto me acorra No se excita y pone cara de mala Tú me tiras mejor encima de mi rap Empezamos en el cuello y terminamos en la sala Me brinda una guerrera Me estoy muriendo, actualizando a fuego lento Por el baile que trae tu cuerpo, que me tiene acelerado El corazón acelerado Quisiera devolver el tiempo Para grabar tus movimientos Que me están acelerando El corazón acelerado El corazón acelerado El corazón acelerado El corazón acelerado Ustedes no tienen ni idea de esto Cuando vuelven me caja Por mi corazón acelerado y duro lo menos Y si nunca me perega, no por ella lo pisega Faja de liga, son de frente a la pelea Y cuando mi paseo me llora de deseo Llego a mi cariño y te beso su papateo Ella es mi traja de molinco, yo siempre me pego Solo la mira bailando y el pensamiento la leo No tienes que verme, no te asustilo me mata Me encanta como me canta, va y te es la dueña de mi casa Cuando vamos a la playa hacemos una focata Cuando hay una y otra vez me remata No importa la edad, contigo quiero escaparme El sabor de tus labios tienen una magia tan interesante Sé que me piensas Por tu mirada con desvelo Permítame otra noche intensa Que nos volvamos locos Locos, 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 locos Los dos Me estoy muriendo Voy a ir usando a fuego lento Por el baile que trae mi cuerpo Que me tiene acelerado El corazón acelerado Quisiera de golpe en el tiempo Para robar tus movimientos Que me traen acelerado El corazón acelerado El corazón acelerado El corazón acelerado El corazón acelerado Te quiero confesar algo Cuando te pongo se apaga la ciudad Que la década de frío No paquero en la trilogía Eres perfecta ¡Vamos! ¡Fuerzo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!